Hola a todos, estás buscando una forma de empezar tu negocio, pero no tienes dinero para invertir, entonces este tutorial te va a encantar. Vamos a ver por lo menos tres herramientas gratuitas que te van a permitir crear, por ejemplo, tus propias camisetas o gorras personalizadas y venderlas en tu propia tienda gratis. Cada una de las tres herramientas tienen versión de pago y gratuita, pero todo lo que necesitas hacer y todo lo que vamos a ver en este tutorial para vender hasta 5 diseños en tu tienda es totalmente gratis. No necesitas tarjeta de crédito ni nada. ¿Por qué empezar con algo gratis? Porque te permite luego invertir en tu negocio, en tu hosting, en tu tienda, en diseños más profesionales, etc. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir una cuenta gratis en Printful, que es una empresa que te permite vender de todo. Básicamente camisetas, cuadernos, carteles, bolsos, muchísimas cosas. ¿Cuál es el problema de Printful? Que Printful no te da una tienda donde vender tus productos. Simplemente te da un producto para vender. Tú subes el diseño y automáticamente puedes empezar a venderlo en una tienda de Shopify o en otro tipo de tiendas, pero lo vamos. Vamos a ver cómo hacerlo para vender en una tienda gratuita 100%. Entonces vamos a entrar aquí a mi cuenta. Vamos a ir al panel de control y vamos a ver cómo crear un producto. Bueno, aquí te hacen sus promociones, lo que te decía. Tienes un plan Printful que es por 25 euros mensuales que te sirve para tener los productos más baratos y también para tener descuentos de hasta el 30 por ciento en productos y descuento en el branding de productos de hasta 7 por ciento. Es interesante. ¿Qué productos puedes crear? Y ellos te recomiendan algunos productos. Por ejemplo, un comedero muy interesante por 27 euros, cuaderno por 14, cartel por 19 euros y un delantal por 23. Entonces vamos a empezar a crear nuestro producto. Este, por ejemplo, el comedero de mascotas, el plato para mascotas. Me gusta. Vamos a darle clic y nos dice que el precio es de 27 con 77, que tarda entre 4 y 10 días en llegar en España y el envío a partir de 9 con 99. ¿Por qué es un producto bueno? Porque la gente que tiene mascotas está dispuesta a invertir en sus mascotas, a gastarse muchísimo dinero, sobre todo aquí en España. Vale, lo que te dice aquí es, bueno, te salta el tutorial de cómo diseñar tu primer producto y te dice suelta y sube tu diseño aquí. Si vamos aquí donde pone información, precios y guías, nos va a decir las plantillas de impresión, los tamaños en el que está disponible el precio. Entonces nos dice tamaño del archivo de impresión. Esto está en pulgadas. Como verás, entonces nos pone 21,66 x 2,68 y también nos deja descargar una plantilla de impresión para que trabajemos, pero con esto nos sirve. 21 pulgadas, que es el ancho, y 2,68 el alto. Es el tamaño de impresión. ¿Qué vamos a hacer para crear nuestro primer diseño? Vamos a ir a esta tienda de diseños que es Vista Create y vamos a ir a un nuevo diseño. Vamos a ir a un tamaño personalizado. Todos los enlaces los tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Entonces te va a resultar muy sencillo crear tus cuentas gratuitas. Vamos a pegar, ah, bueno, primero tenemos que ponerla aquí en pulgadas y luego vamos a pegar lo que nos pone aquí, 21,66 la anchura y la altura 2,68. Vamos a ir a crear diseño, que es con tamaño personalizado. Vale, muy bien, nos va a sacar la plantilla. Si te das cuenta, esto es, esto va a cubrir todo el plato, todo alrededor del plato. Entonces podemos diseñar algo que dé la vuelta entera al plato. Lo que vamos a buscar aquí es, por ejemplo, si vamos a fondos, encontraremos muchos fondos de distintos colores, ¿no? Si vamos, por ejemplo, estos corazoncitos no se ven muy bien. Vamos a cambiarlo, vamos a buscar todo lo que nos sirva. Vamos a ir a fotos, vamos a poner perros. Podemos hacerlo como quiera, podemos ponerle un texto, podemos ponerle perros, dibujos. Mira, este es interesante, un perro salchicha. Entonces, ¿qué hacemos? Lo colocamos en el fondo y lo duplicamos. Luego lo duplicamos. Esto, estamos haciendo simplemente una prueba. Vamos a borrar este. Este, porque nos queda un poco borrado. Este lo duplicamos. Lo duplicamos de nuevo. Bueno, ya entendéis, ¿no? Como alguien que tenga un perro salchicha, esto le puede interesar. Vamos aquí, seguimos duplicando. He sacado otra página, pero no me interesa. Lo único que quiero es tener un solo diseño con perros salchichas. Ya tenemos nuestro diseño. Y aquí podríamos, por ejemplo, ponerle un texto. Si vamos aquí donde pone texto, le añadimos un texto común. Aquí come el mejor perro, por ejemplo. Lo estiramos para que entre aquí y nos dice que queda justo en el centro. Como no se ve muy bien, bueno, le vamos a cambiar la letra. Le vamos a poner esta, que se ve más gruesa. Le podemos cambiar el color. No más que cambiar el color, lo marcamos y le vamos a efectos. Y ponemos un cuadro de texto dentro de efectos. Y ahí te sale en gris. Vamos a ponerle otro color de la caja. Aquí come el mejor perro. Mira, en amarillo queda bien. Aquí come el mejor perro. Y ya le hemos hecho una caja que sale totalmente. Entonces, vamos a ponerle un nombre, plato, perro, salchicha. Y lo exportamos. Te pide vista, créate, que mientras mejor sea la, no vista, créate, printful, mientras mejor sea la calidad, mientras mejor sea la calidad de tu diseño. Corloa en primera, entonces le damos aquí a exportar y vamos aquí donde pone descargar como, vamos a eliminar páginas, solo queremos una página, exportar como, descargar como. Vamos a ir a alta definición que nos va a dar un archivo grande y lo vamos a poner en PNG. PNG, no es transparente porque el texto que tenemos aquí no es transparente, así que está todo el texto cubierto. Entonces vamos aquí donde pone descargar, lo guardamos en nuestro escritorio y volvemos a Printful. Entonces estamos en Printful y vamos a traer nuestro archivo, cargar archivo nuevo. Aquí tenemos el perro, salchicha. Y lo empieza a cargar. Una vez que esté cargado, podremos empezar a utilizarlo, a aplicar. Nos pide todavía una imagen aún más grande. Pero vamos a dejarlo aquí, guardar como plantilla. Mira, aquí arriba, a la derecha, vamos a ir donde pone maquetas. Entonces nos ofrece varias maquetas que podemos poner en nuestra tienda. Más grande, más pequeñas, laterales, frontales. Estas que tienen un perro son geniales, ¿no? Sería ideal que tuviera un perro salchicha, un mock-up con un perro salchicha. Pero bueno, en general prefiero poner una que se vea bien, lo mejor posible el cartel. Come el mejor perro. Bueno, no se ve del todo, pero ahora lo veremos. Entonces elegimos esta maqueta que va a ir a nuestra tienda. Esta es la foto que va a ir a nuestra tienda. Le damos guardar como plantilla. Aquí está nuestro producto, que es el comedero para perros. Aún lo tenemos que editar antes de añadirlo a nuestra tienda y todavía nos falta crear la tienda. Pero si vamos aquí a editar, te va a dar varias opciones. Solo hemos incluido el de 18 o Z y proceder a las maquetas. Elegir maquetas básicas, que es lo que ya hicimos. Esta que está en la vista previa. Y aquí tenemos que poner una descripción del producto en español. Esto si lo haces a nivel SEO es interesante que lo mejores todo este texto. Y aquí te deja poner toda la información de cómo es el producto. Te recomiendo traducir estos datos básicos y también algunas indicaciones sobre que el producto se hace especialmente para la persona, etcétera, etcétera. Todo esto tienes que volver a ponerlo en español. Le damos a continuar. Nos dice que le pongamos un precio. Entonces, todas las variantes nos cuestan entre 22 y 26. Para que tengamos alguna ganancia, vamos a ponerle 28 euros. Bueno, aquí están dólares. Establecer. Y nos dice que por cada comedero que vendamos, ganaremos entre 3,73 y 6,78. Depende del tamaño del comedero, porque recuerda que hicimos solo uno, el de 18, pero bueno, es una medida de la cantidad de líquido. Entonces nos deja un botón de publicar en tienda y este precio que viene aquí es el precio al que lo vamos a vender en dólares, aunque vivas en España o en otro lugar. Esa es la cantidad en dólares y ya está añadido el producto a mi tienda. Ahora lo voy a quitar porque no va de esto mi tienda, pero simplemente como ejemplo. Vale, si vamos aquí a BicCartel, BicCartel.com, BicCartel.com, vamos a ver los precios. Vamos a crear una cuenta, esta la Gold, que es amarilla, por 0 euros y te permite subir hasta 5 productos. Entonces puedes crear una imagen por producto, tienes varias plantillas gratis, no sé si son 18 o 20. Puedes vender online y en persona, múltiples opciones de pago. Lo más fácil es con Paypal, una cuenta de Paypal, te deja ponerla, estadísticas en tiempo real, agruparlas por las variantes por grupos. Es decir, por ejemplo, tasas, cuadernos, camisetas y te deja agregar lo de los impuestos automáticamente. Y entonces necesitamos solamente esto para crear nuestra tienda. Te voy a mostrar mi tienda para que veas cómo ha quedado el producto que hemos vendido. Es una tienda de productos para la ansiedad. Voy a actualizarla, a ver si ya me he agregado el tazón para el comedero para perros. No me lo he agregado todavía, no sé por qué. Pero bueno, esto es básicamente lo que hace. Si entro en mi producto, por ejemplo, esta es una pegatina. Me pone aquí el checkout. Simplemente tengo que elegir el tamaño, vale 3 euros y me manda ya al carrito de la compra para poder comprar este producto. Si voy a productos, te muestran mis 5 productos. Ah, por eso no me lo he agregado a la tienda, porque ya estaban, ya están puestos los 5 productos. Si no, aquí aparecería el tazón comedero para perros. Pero bueno, no es el objetivo de esta tienda que está dirigido a otro público totalmente distinto. Bueno, Big Cartel es una plataforma genial que te deja vender productos y luego una cosa muy buena que tiene en relación a los precios es que tú puedes colocar 50 productos por 10 dólares al mes. Ten en cuenta que la tarifa básica de Shopify está actualmente en unos 30 y pico de euros, pero alrededor de 30 euros. Entonces, aquí puedes empezar a vender tus productos y cómo promocionarlos. Bueno, primero te voy a dejar por aquí una tarjeta con los tutoriales de Big Cartel para personalizar la tienda, para ponerle tu logo, para hacer las categorías, etc. ¿Cómo empezar a promocionar tus productos? Lo que necesitas es una cuenta de Instagram o TikTok donde esté relacionado con tu tienda y muestras los productos que estás vendiendo. Crea, no sé, 30 o 40 vídeos de prueba enseñando el producto. Printful te vende el producto a un precio de prueba con un descuento del 30 al 40%. Además, tiene bastantes descuentos por ahí, cupones, promociones, etc. para que puedas comprar tu producto a un precio especial y lo muestres en tu TikTok o en tu Instagram. ¿Qué es lo que pasa? Que en tu tienda, automáticamente, cuando alguien compra tu producto, el pedido va a Printful. Entonces, en Printful tú lo único que tienes que hacer es aceptarlo, pagarlo. Y Printful es el que lo envía a la persona, como en el caso de estas pegatinas, cuadernos, libros, lo que sea que estés vendiendo.